hola soy maxi flaco antes que nada pido disculpas que no esté tan activo debo admitirlo yo creo que ya lo conté una vez cuando tengo muchas otras cosas que hacer es imposible estar en todos los lugares a la vez y este es uno de los casos les voy a compartir un partido que juegue contra un usuario llamado gamer informer les voy a dejar su canal en la descripción de este vídeo sube muchos vídeos sube muy buenos vídeos sube el tipo de contenido me gustaría tener a mí variado pero no tengo el tiempo para hacerlo y yo juego este partido contra él desgraciadamente como en otros casos debido a que subió últimamente no tengo el audio en el medio del partido pero espero que les guste y visiten el canal de dylan que está en la descripción porque tiene muy buen contenido muy variado además así que los voy a dejar con el partido y nos vemos en la próxima que espero que sea más o menos pronto mi idea para anticipar es algo es subir gameplays de gta 5 que sale el mes que viene si es que no lo vuelven a retrasar así que les dejo con mi partida nada más. ¡Gracias! 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 uh oh retard alert retard alert y 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